La tarde del jueves 9 de diciembre ocurrió una tragedia que dejó más de 161 migrantes lesionados y 56 perdieron la vida en un choque del tráiler en el que iban a bordo, esto en el estado de Chiapas. Antes que nada quiero mencionar que la información y las imágenes que se podrán ver en el video pueden de alguna manera afectar a las personas sensibles y el único objetivo de este video es informar sobre lo acontecido. En busca de una vida más digna más de 50 centroamericanos acabaron muertos en el sur de México que en la última década se ha convertido en el paso que usan miles de migrantes para alcanzar el famoso sueño americano, sin embargo pasó de ser un sueño a convertirse en una pesadilla. Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre y las noticias no han parado de hablar sobre el trágico accidente y no es para menos ya que se habla de 56 muertos y más de 161 lesionados en una carretera en Chiapas. El estado predilecto de los migrantes al sur de México que en los últimos años se ha convertido en el paso de miles de caravanas migrantes. El drama habría comenzado alrededor de las 13 horas en Comitán, Chiapas, a solo unos kilómetros de la escena del accidente. Más de una centena de migrantes a bordo de un tráiler con placas 444 DW4 que los llevaría rumbo a Veracruz y finalmente a Puebla. Todos viajaban encinados en la unidad, cuando en la vía Tuxtla-Chiapa de Corzo el tráiler volcó por exceso de velocidad. En las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia se observa al tractocamión llegar a la caseta de cobro en punto de las 15.14 horas. El conductor se encuentra en el carril 7 donde realiza el pago en efectivo. Las fotografías del momento muestran la caja del camión modificada para proveer de aire al interior. Sin duda este accidente es una de las mayores tragedias que ha sufrido los migrantes centroamericanos. Fue reportado sobre las 15.30 horas. El conductor de la unidad perdió el control, lo que provocó su caída. Al momento del impacto, la base de un puente peatonal se desprendió, comprimiendo a los migrantes al interior. Es decir que los migrantes murieron aplastados por la base peatonal del puente. Protección Civil del Estado de Chiapas confirmó 107 personas lesionadas de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña y hondureños, de las cuales 56 perdieron la vida hasta el mediodía de este viernes. El vehículo, según un informe oficial, pertenecía a la empresa Autoparte Río Blanco S.A.D.C.B. El chofer de la unidad se dio la fuga al ver lo ocurrido y hasta el momento se desconoce su paradero. Este viernes, en una improvisada participación en conferencia matutina, el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, aclaró que el tráiler no cruzó en ningún momento los puestos de revisión para rescate de migrantes. Asimismo, se afirmó que la Fiscalía de Chiapas abrió por este accidente una carpeta de investigación por el delito de homicidio contra quien resulta irresponsable. Cada año, los migrantes que se adentran a México en condiciones precarias persiguen un mismo objetivo, alcanzar los Estados Unidos y cumplir los sueños de los que son privados en sus países de origen. Pagar a los cárteles de las drogas a cambio de un boleto con destino incierto, atravesar kilómetros de rutas peligrosas y dejar todo atrás es un camino que han seguido miles, como los 72 indocumentados que murieron a manos de los Zetas en el año 2010, en el estado fronterizo de Tamaulipas. Minutos después de darse a conocer la noticia, el gobernador de la entidad federativa, Rutilio Scandón, utilizó su cuenta de Twitter para mandar un mensaje de solidaridad a las víctimas del accidente. Agregó que instruyó a las autoridades médicas y de seguridad a dar atención puntual a los lesionados. Al fin de su corto mensaje, el mandatario local informó que se iniciarán las averiguaciones correspondientes para dar con los responsables. En punto de las 18.15 horas, se reportó que se concluyó con el levantamiento de los cuerpos de los migrantes que perdieron la vida, los cuales son llevados al servicio médico forense. Y ahora lo importante, dime qué piensas tú de esta lamentable noticia que has acudido a México y a nivel internacional, dado la crudeza del hecho, ya que no solo murieron muchas personas de manera trágica, sino que evidentemente ocurrió un hecho de corrupción, ya que la empresa de transportes cobró a todos estos migrantes por llevarlos de un punto a otro, en este caso, de Chiapas a Puebla, pero no contaban con que se saldría de sus manos. ¿Qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Gracias.